Colombia es uno de los países más impresionantes y con más riqueza cultural que puedes visitar en el mundo y en América Latina en particular. Quédate conmigo para conocer cómo se vive en el país, sus costumbres, cuánto te costaría vivir, entre muchos otros datos curiosos. 1. Si estás en Colombia y haces viajes en avión, ten en cuenta que puede haber grandes diferencias de temperatura. Por ejemplo, en Bogotá, en octubre, la temperatura máxima puede ser de 17 grados centígrados, mientras que en el Caribe colombiano, en Santa Marta, llega hasta los 30 grados centígrados. De igual manera, en el Amazonas colombiano, las temperaturas son altas y con mucha humedad. Si te decides a visitarlo, bebe mucha agua y protégete del sol, ya que los golpes de calor en esa zona son comunes. 2. Para los colombianos, invitar a compartir alimentos es una oferta de amistad y de declaración de buenas intenciones. Así que, si un colombiano te invita a comer, anímate y acepta. Otra cosa que no deberías rechazar es cuando te inviten un trago de agua ardiente, porque también, en este caso, se trata de un gesto amistoso que une a las personas, por lo que lo mejor es acceder. Y, si no tomas alcohol, probar por lo menos un poco de lo que te están ofreciendo. 3. No ignores a los extraños durante tu visita en Colombia, pues se trata de una cultura muy cortés y se espera que saludes siempre que te topes con empleados, personal de servicio, al encontrarte con gente en el elevador o al cruzarte con alguien en la calle. 4. El aspecto personal es algo que los colombianos cuidan mucho, por lo que tanto hombres como mujeres ponen atención a su cabello, peinado y ropa. Si, como turista, te ves desaliñado, las personas no se la pensarán en decírtelo. Así que, es mejor no pasear por la calle sin prestar atención a tu aspecto. 5. Algunos de los lugares más impresionantes que puedes visitar en Colombia son Caño Cristales, el Parque Nacional Tairona, el Eje Cafetero, el Desierto de la Tatacoa, la Isla de San Andrés, Guatape, las Islas del Rosario, entre muchos otros. Un lugar muy recomendable para pasar un buen rato es La Piscinita, en San Andrés. Se trata de un excelente sitio para bucear, donde hay muchísimos peces y puedes rentar equipo de snorkel. 6. Pero si vas a Colombia, no te limites a los lugares más turísticos y ciudades más conocidas, como Bocotá, Cali o Medellín. Este país es de los mejores lugares del mundo para ver animales, especialmente en el Amazonas. En el sur de Colombia, hay una ciudad amazónica que destaca por su belleza selvática y es uno de los lugares más espectaculares del país, la ciudad de Leticia. Se encuentra haciendo frontera con Brasil y Perú, y desde ella puedes adentrarte en la selva amazónica. visitar Brasil en pocos minutos y ver monos, delfines rosados, perezosos, cocodrilos, entre otros animales. Al atardecer, en el Parque Santander, escucharás el ruido de una colonia de loros brotogeris, algo que si no has escuchado antes nunca se te olvidará. Además, cuando estés acercándote en avión a Leticia, podrás apreciar la inmensidad del Amazonas. 7. La biodiversidad en Colombia es única. Y esto no solo es una manera de hablar, pues resulta que este país es el que tiene la mayor cantidad de especies endémicas en todo el mundo. Por lo que, al visitar estas tierras, estarás viendo muchas especies de flora y fauna que no podrás observar en ninguna otra parte del planeta. Colombia es tan rica en cuanto a biodiversidad que se calcula que alberga el 10% de toda la fauna y flora que hay en el mundo. Incluso cuenta con especies de plantas que todavía no han sido clasificadas científicamente. 8. Una subcultura que destaca en Colombia es la llanera, de la región de Orinoquía. El llanero suele ser trabajador, dedicado a la crianza de ganado, y se representa en algunas de las más famosas telenovelas colombianas. Las temperaturas en esta región están entre los 18 y los 36 grados centígrados, con altos niveles de lluvias durante el año. Por aquí pasa el río Orinoco. Hay llanuras y sabanas y varios parques nacionales, entre ellos el Tuparro, donde puedes ver delfines rosados, varias especies de monos y cocodrilos del Orinoco. 9. Una familia de plantas que se puede encontrar en abundancia en territorio colombiano son las orquídeas, pues de las 4.000 especies que hay en el mundo de esta flor, una tercera parte está en Colombia. 10. El salario medio de Colombia es de unos 350 dólares al mes. Las ciudades más caras son Medellín, Bogotá y Bucaramanga. El alquiler de un apartamento de una habitación en una zona normal puede costar de 200 a 350 dólares, y el pasaje de bus cuesta menos de un dólar. Sin embargo, en los últimos años el coste de vida ha subido. 11. Sal a almorzar todas las veces que puedas en Colombia, pues además de que la comida colombiana es deliciosa, un menú completo de comida corrida te saldrá en unos 3 dólares, e incluirá sopa, frijoles, un guisado, verduras, ensalada, pasta y en algunos lugares incluso postre. 12. El Caño Cristales, también conocido como el Río de los Cinco Colores, se encuentra en la Sierra de Macarena, y se trata de un lugar único donde confluyen tres ecosistemas, y podrás disfrutar de un paisaje sin igual con cascadas y piscinas naturales en las que nadar será una magnífica experiencia. Y si se trata de paisajes sorprendentes, otro sitio sin igual es el Parque Nacional de Colombia, donde se puede caminar junto a las palmeras más altas del mundo, conocidas como palmas de cera, que son el árbol nacional del país. 13. En cuanto a los festivales, Colombia puede presumir de ser el país que tiene el mayor festival de salsa, el mayor desfile de flores y el segundo carnaval más grande del mundo. El Festival Mundial de Salsa se lleva a cabo en Cali, la Feria de las Flores se celebra cada año en Medellín y el Carnaval de Barranquilla también se organiza cada año. Cualquiera de estas tres fiestas es un deleite para los sentidos. 14. Quizá nunca hayas oído hablar de las hormigas culonas, pero resulta que son un manjar del que disfrutan los colombianos y se venden fritas en puestos callejeros. Este peculiar nombre lo otorgaron los lugareños y existe la creencia de que, además de deliciosas, también son una comida afrodisíaca. 15. La Sierra Nevada de Santa Marta es la cadena montañosa costera más alta del mundo y mide 13.000 metros, pero además tiene otra particularidad, se mueve. Debido a sus características geológicas, se ha movido unos 1.600 kilómetros en los últimos 170 millones de años, y todavía se encuentra en movimiento. 16. Poca gente disfruta más la vida que los colombianos, y esto queda demostrado con el hecho de que esta nación siempre aparece en las listas de los países más felices del mundo. Y es que, si algo caracteriza a Colombia es que su gente es muy alegre, aman bailar y no permiten que las adversidades los depriman. 17. Las frutas colombianas son otro aspecto que se puede disfrutar bastante en este país, pues los mercados están llenos de frutos coloridos que, de solo verlos, se te antojarán. Entre las sugerencias para probar están la granadilla, la pitaya amarilla, la feijoa, el zapote y el mango de azúcar. Una variedad colombiana de mango que te encantará. 18. El Cerro Tusa en Antioquia es una montaña única por su forma piramidal que tomó esta silueta de manera natural y que además cuenta con un misterio que ha intrigado a muchas generaciones, pues en uno de sus lados se puede ver de forma intermitente un rostro de mujer que se genera como efecto por los rayos de sol. 19. Como ya te conté, en Colombia hay infinidad de platillos deliciosos. Uno que debes probar es el ajiaco, una sopa espesa que se hace con papas, maíz, hierbas y pollo, y que se sirve con arroz y aguacate. Otra de las sopas típicas que puedes disfrutar es el sancocho, que puede combinar pollo, cerdo y costilla de res con papa arracacha, yuca, maíz y plátano verde. También se acompaña con arroz y aguacate. 20. En Colombia hay una gran cantidad de músicos callejeros, especialmente en Cali, Barranquilla y Cartagena. Paseando por las ciudades te encontrarás con tambores, diferentes tipos de percusiones y marimbas, entre otros instrumentos típicos. 21. ¿Has escuchado hablar del tejo? Se trata de una forma de entretenimiento muy famosa en Colombia que incluye cerveza, carne asada y mucha diversión. Podría describirse como una especie de juego de bolos en el aire, pues se utiliza un disco de metal, llamado precisamente tejo, que se lanza de un extremo a otro de la calle, hacia una base que tiene enterrado un cilindro que lleva triángulos de papel con mechas. La apuesta en este juego suele ser pagar la cerveza de todos. 22. Las esmeraldas colombianas en bruto son consideradas de las más puras que existen en el mundo y cuentan con un color verde más cálido e intenso que es característico de estas gemas. El país produce dos terceras partes de las esmeraldas que hay en el mundo. 23. La ciudad perdida, ubicada en Magdalena, es un poblado que se construyó 650 años antes que Machu Picchu. Este sitio fue hecho por indígenas Tairona en el año 700, y para poder ir hasta allá es necesario atravesar la selva y cruzar varios ríos. 24. Para quienes aman bailar salsa, Cali es el sitio más indicado para visitar, pues este lugar es conocido como la capital mundial de la salsa, ya que hay un sinfín de academias para aprender a bailar, y también una gran variedad de clubes nocturnos para acudir a disfrutar del baile. 25. No puedes visitar Colombia y no probar sus famosas arepas, una especie de empanadas redondas y planas que están hechas con maíz. Las arepas se sirven a cualquier hora del día y se acompañan con muchos tipos de alimentos. 26. El desierto de Tatacoa, en Huila, es uno más de los paisajes sorprendentes que forman parte de la diversidad colombiana. En este lugar, hay opciones de hospedaje ecológico en biohoteles que brindan todas las opciones de comodidad y lujo de una manera respetuosa con el medio ambiente. 27. El Museo del Oro de Bogotá cuenta con la colección más fina y más grande del mundo de oro trabajado, además de resguardar colecciones arqueológicas que son patrimonio de la humanidad, Chupichu. 29. La ciudad de Medellín cuenta con un clima muy agradable, ni muy frío ni caliente, con una temperatura media entre 16 y 26 grados, lo cual la convierte en una ciudad elegida por nómadas digitales y otros trabajadores o retirados de todo el mundo. Algo que debes observar en Medellín es que los taxistas no se toman nada bien que des por tazos cuando te bajas o subes del auto. Si quieres evitar una confrontación, no azotes ninguna puerta. 30. ¿Te imaginas comiendo chocolate con queso? Aunque muchas personas disfrutan estas dos comidas por separado, en Bogotá se acostumbra a combinarlas. La inusual mezcla consiste en sumergir una rebanada de queso blanco en una taza con chocolate caliente, lo que le sirve como un impulso de energía para continuar con su día. 31. Si eres fan de los festejos navideños, pasarlos en Colombia es una excelente opción, debido a que aquí se celebra durante todo el mes de diciembre. La celebración comienza el 7 de diciembre con el Día de las Velitas, cuando familiares y amistades se reúnen para encender velas y faroles. Festejo que se prolonga hasta la madrugada del 8 de diciembre. A partir de aquí, las festividades continúan todo el mes con diferentes momentos de reunión, oración y canto, culminando hasta el 6 de enero. 32. Otro de los momentos navideños más esperados es la novena de aguinaldos, que dura nueve días consecutivos. Aunque se trata de una tradición católica que implica rezos, a la par se llevan a cabo eventos sociales en los que se reúne toda la familia y se comen platillos tradicionales colombianos. 33. Para la víspera de Año Nuevo, se acostumbra a quemar el Año Viejo, haciendo una fogata y arrojando a ella un muñeco que representa el año que se está acabando, en un ritual de purificación para alejar malas energías y cerrar el ciclo que está terminando. 34. Y si buscas abundancia, la tradición colombiana indica que debes llenar tus bolsillos con lentejas la víspera de Año Nuevo, lo cual, de acuerdo con las creencias, te brindará un nuevo año próspero. 35. Una especial tradición musical que Colombia comparte con Venezuela es escuchar la canción 5 palas 12 durante los festejos de Año Nuevo, la cual se pone en todas las estaciones de radio, reuniones familiares y canales de televisión. La canción fue compuesta por el venezolano Osvaldo Oropesa. 36. Una particularidad de la comida callejera colombiana es la salsa rosada, un aderezo muy popular que, en realidad, es muy sencillo de preparar, pues se mezclan ketchup, mayonesa, ajo, limón, sal y pimienta. Quizá la combinación te resulte extraña, pero a todos los que la han probado les encanta. 37. Entre las lindas tradiciones hay una dominguera en Colombia que es el Paseo de Olla, en la que se reúne la familia para hacer un picnic y compartir sancocho de leña, guiso preparado con una mezcla de carnes, papa, maíz y yuca. Este paseo involucra a todo el grupo familiar y de amistades que acude, cumpliendo cada quien una función distinta. 38. Para muchos males hay remedios de la abuela, que te recomendarán las personas colombianas. Uno de los más populares es la agua panela, que se hace con dulce de caña concentrado, conocido también como piloncillo o panela, el cual se pone a hervir. Esta bebida puede ayudar para la gripe y dolor de garganta. En ocasiones se le agrega jengibre o algún cítrico. 39. Si vas caminando por alguna calle colombiana, que no te sorprenda que cualquier persona que esté sentada en su porche o terraza te dirija la palabra para entablar una conversación contigo, pues esto es de lo más común. 40. También es muy recomendable recordar que, si te invitaron por primera vez a visitar a un amigo o amiga colombiana, se considera un muy buen gesto llevar un postre para compartir. 41. Al estar en un restaurante o pasar el tiempo con amigos, te ofrecerán un tinto. Quizá esta palabra la asocias con el vino, pero no, lo que en realidad te están ofreciendo es un café. 42. Un detalle importante al que poner atención si vas a regalar flores en Colombia es que, a menos que sea un funeral, no debes obsequiar lirios ni flores amarillas. Mientras que los claveles se reservan para eventos patrios, pues el clavel es la flor nacional. 43. En este país la diversión es parte de la cultura, y otro de los juegos populares que se pueden practicar aquí se llama rana, una actividad que consiste en colocar anillos de metal dentro de la boca de tres ranas, también de metal, que se encuentran en una caja. 44. El café es tan importante para la cultura colombiana que incluso los niños lo beben, pero a ellos se les da preparado con leche. El café con leche es una bebida que muchos pequeños disfrutan después de la cena. 45. Un hecho bastante curioso es que en las calles colombianas encontrarás vendedores de minutos. Esto significa que hay personas que te ofrecen rentarte un teléfono antiguo de la década de los 90 para hacer llamadas, algo que se conoce como comprar minutos. El costo es de aproximadamente un dólar. 46. Si lo tuyo es pasear en bicicleta, Bogotá es una ciudad ideal para ti, pues tiene una de las redes para ciclistas más grandes de todo el mundo, que corre desde los suburbios hasta el centro de la capital por cerca de 300 kilómetros. 47. Por último, cuando compres alimentos como pan en puestos callejeros colombianos, no olvides pedir la ñapa, lo que significa que quieres un extra como regalo. Muchos vendedores lo otorgan. Y si quieres seguir aprendiendo de otros países latinos, visita este video sobre México. Pero antes, regálame un like y suscríbete con la campanita activada para no perderte los siguientes videos.